Dos personas murieron este jueves en Kabul en un atentado suicida contra vehículos diplomáticos turcos. Las víctimas son un turco y un peatón afgano. La explosión ocurrió en el barrio donde están instaladas las embajadas cerca de la legación iraní. El tráfico en la zona fue interrumpido por agentes tras el ataque reivindicado por los talibanes. Este fue el mayor atentado en el área más protegida de la capital afgana desde principios de enero cuando un coche bomba se estrelló contra un auto de la policía y dejó muerto.